Él es la interpretación del árbol. ¿Cuál es tu nombre? Él. Él, ¿de quién está acompañando? ¡Paletazo! ¡Ay, pero paletazo! Siguiente, ¿eh? Pasa el mochilero. Nuestro amigo es un clave. Aquí pasamos un chico. ¡Pasa el mochilero! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Muchas gracias, mi amigo! ¡No! 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 ¿Era tu nombre? ¡No! ¡No! ¡Carmen! ¡Está haciendo el disc toque, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y qué es lo que es lo que es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No eres él! ¡Sin duda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya voy. ¡Muy bien! ¿Estas acá blanque a seguir todosado? Mainingo Mira a ver, a ver ¿me chinesse por favor? Amigo ¿Cuál es su nombre? De quién va a venir a compilar su men A Abriu de un hombre 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 Me diga que Abriu de un hombre Me pareció una mujer que me pareció Era, según él Según, ha venido a compilar el C de Dimension A Abriu de un hombre A Abriu de un hombre ¡Aquí! Por la capa que te tomo en tu cuerpo, no te doy un momento. ¡Papá, no más, mi aparición y tu club! ¡Papá, de calza, mi nudo, la pez en mi! ¿Puede su nombre? ¡Andalí! ¡Andalí! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá, mi nudo! ¡Mirá! ¡Ya voy! Tengo cuidado, es que contempló para que seguen. Así que cuidado. Hazte una bela que te quede, Raina mojón. ¿Cuál es tu nombre? María ¿Qué digas señor Comprayada? Mara de Choy Lo ha adivinado Muy bien Pasen por favor Foto, foto Por favor Pasa, pasa Esa te pasa Ponte el chato y me comparte Ponte el chato Muy bien Gracias Todos acaban de moverlo Al más perdido Al más cochino Al más susto A Aero Zenit Hola a todos Aquí está Aero Zenit para ustedes Aero Zenit tiene muchos gallos Tenit Aero Zenit Foto No 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 Foto ¿Cuál es tu autoría? ¿Cuál es tu nombre? Marco ¿Estás seguro conmigo? La fila y cuenta de tu potencial ¿Qué ha pasado el día? ¿Cuál es tu nombre? Luis Se quita la máscara Muy bien ¿Qué va a decir? ¿Que se lo quita? ¿Se lo quita? ¿Se lo quita? ¿Vamos? Creo que bueno le va a estar ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Cuál es tu nombre? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ¿no? Muy bien, Carlos ¿No? ¡Ahí está! ¡Chicadito de año nuevo! Baila, baila, baila Eso, eso, eso Eso Conmigo hace el medio ambiente ¿A qué sube? ¿A qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿De quién no venimos? ¿De quién no venimos callados? ¿De quién? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿No se cansa? ¿No? ¿Oye? ¿De qué sube? ¿De qué sube? ¿Cuál es tu nombre, señorita? ¡Anny! ¡Me quedas venido por callando! Bien, por favor, haga su destino. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta más rápido! ¡Vuelta! ¡Vuelta, maldito! ¡Execíble, que quiere, va! ¿No hay nadie más? ¡Vuelta, vuela, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¿Cómo ya te presentes? ¿Cuál es tu nombre? ¡Adrián! ¡Seguimos, señor compañero! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! A ver, una vueltita al chico. No somos 14. No somos 14. ¿Mira y hay más? No hay nada que se anime. Todos los estudiantes por dejarlo. ¿Cómo van a dar una foto sexual? ¿Una foto, por favor? Pasen los que pueden. ¡Foto, foto, 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 foto! ¿Se ven? ¿Cómo se ven? Él vende caramelos. Él que vende caramelos. ¡Niga, diga! ¡Miren! Los más chiquitos se ponen en el barco bajo. ¡A ver, chicos! ¡Para que tomen tres fotos! ¡Date bajo! ¡Date bajo! ¡Date bajo! ¡Date bajo! A ver, chicos. ¡Date bajo! ¡Para adelante, adelante! ¡A cuanto, toma! ¡Uuuuuh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Foto, chicos! ¡Foto, foto! ¡Proméjate! 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 ¡Vamos a encantar! ¡Vamos!